¡Ven a bailar conmigo! ¡Henry The Octopus! Henry The Octopus, The Octopus, The Octopus, un amigo muy especial Henry The Octopus, The Octopus, The Octopus, tengo un gran padre para que lo veas Ahora dinos Henry, que es lo que hay que hacer Dinos ya Henry, como tú queremos bailar Aflata las manos arriba de tu cabeza y moverte de lado a otro Rebota arriba y abajo, gira alrededor y alrededor Henry The Octopus, The Octopus, The Octopus, un amigo muy especial Henry The Octopus, The Octopus, The Octopus, un gran padre para que lo veas Ahora dinos Henry, que es lo que hay que hacer Dinos ya Henry, como tú queremos bailar Aflata las manos arriba de tu cabeza y moverte de lado a otro Rebota arriba y abajo, gira alrededor y alrededor Henry The Octopus, The Octopus, The Octopus, un amigo muy especial Henry The Octopus, The Octopus, The Octopus, gracias a todas por bailar Gracias a todos por bailar Gracias a todos por bailar conmigo